¡79.250! ¡3 millones! ¡Ahí está el gordo! ¡Ahí está el gordo! ¡Y vale! ¡79.250! ¡3 millones! Es la alegría del gordo. Besos y a descorchar botellas. Estoy muy contento porque, claro, no trabajo y tengo mucha deuda. Y así podríamos seguir, porque puede que estemos ante el premio más repartido de la historia. ¡Feliz Navidad!